Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Battlefield 4 En esta oportunidad les traigo un nuevo gameplay de T7 por equipo Voy a jugar con la clase de apoyo Hace rato que no juego con ella Por lo general me gusta jugar con la clase de apoyo en mapas más cerrados Como por ejemplo Operación Locker o Operación Metro Digamos que para poder ayudar a mi equipo Y pues también para ganar bastantes puntos Mientras damos munición, mientras damos todas las armas Digamos que todas estas ayudas para el equipo Bueno, vamos a ver que tal nos va Como les digo, no utilizo por lo general esta clase Pero tenía ganas de jugar algo diferente Por lo general me gusta más utilizar la clase de ingeniero Ya saben, para intentar derribar vehículos y todo Pero como estoy jugando aquí en TST Pues obviamente quiero cambiar Oh fuck, se me fue un poco Ah, por disparar al otro no me di cuenta que se había escondido este Fuck Bueno, quería también hablar un poco sobre Lo que ha sucedido de los streams en el canal Muchos suscriptores me han dicho que que ha pasado con los streams Que si se van a acabar Que si van a volver alguna vez Y es que ya digamos que estábamos acostumbrados a tener más o menos 3 o 4 streams a la semana Entonces Pues yo obviamente los entiendo Sé que porque están digamos que preocupados O preguntándome eso Fuck Casi que no lo mato Sin embargo Tengo una buena noticia Y es que por supuesto que van a regresar Estaba digamos que Dejando de un lado los streams No porque quisiera Sino porque he acabado de hacer una inversión de dinero Obviamente De mi trabajo Ojalá fuera Pudiera decir que es del Palmer Pero no Es del dinero que Que me llega a mi obviamente De mi trabajo Para mejorar los streams Para mejorar la calidad Obviamente el contenido del canal de YouTube Y todo eso Yo Acabado de comprar un Un nuevo micrófono De hecho Por eso estoy hablando en ese momento Entonces obviamente Ah fuck Acacé a verlo mal Al final Entonces si Maldita sea Si de casualidad Llegan a escuchar la diferencia O por lo menos sienten que se escucha mejor O peor Cualquier cosa Por favor Déjenlo en los comentarios De verdad Me interesa obviamente Todos sus comentarios Porque es un Es un nuevo micrófono Que acabo de comprar Además del nuevo micrófono Compré Un soporte para El micrófono Yo por ahí una vez Subí una foto A Twitter En el que En el que En el que subí Una foto De como tenía mi micrófono Y lo tenía con un perchero Y afortunadamente Mejoró esto Pude comprar un Un soporte Para el micrófono Y la verdad es que hice Fuck Muere tú Muere tú Muere tú Oh si Oh si Oh si Oh fuck Muy buena esa Entonces compré El soporte Compré el micrófono Compré un editamento Para Fuck Que me matan Compré un editamento Para poder grabar Unas cosas de la tablet Que quiero Que quiero grabar Ah Quería recuperarme un poco Que quiero grabar De la tablet El modo comandante Para explicarles a todos Obviamente en un video Más adelante De Battlefield Y pues digamos Que si en alguna oportunidad Ya como todos los juegos Están saliendo Con aplicaciones móviles Si en algún momento Se da la oportunidad De hacer algún video En el que explique Cómo se debe hacer O cómo se debe Digamos que Jugar el juego Desde la tablet Entonces pues por supuesto Lo voy a hacer Entonces Para eso compré Ese editamento ¿Qué más compré? Muere tú Muere tú Ah fuck No voy a hacer nada Vamos a llevar Por este lado Fuck Por aquí lo mataron Ok Creo que No ya lo mataron Eh Bueno Además de eso Que compré ¿Qué más compré? Ya se me olvidó Maldita memoria Mía de pollo Memoria de pollo Maldita sea Por aquí vi algunos Pero ya se desaparecieron No 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 Está arriba Puta madre Joder Bueno como está diciendo Compré estas cosas Quiero recordar Que más compré El micrófono Compré No Creo que eso fue todo Nada no Si también compré Algo especial Para los streams Que todavía No lo voy a instalar Lo voy a instalar Más adelante Pero va a ser Sorpresa para la gente Obviamente Que le gusta Ver los streams Y que Pues va a estar En los streams Pero digamos Que eso es algo Sorpresa Que todavía no lo he instalado Me falta Hacer la instalación De eso Para que obviamente Quede genial Y ya más adelante Pues Obviamente Todos ustedes No podrán ver Los que siguen los streams Entonces Precisamente por eso Como hice esa inversión O bueno Tenía pensado Hacer esa inversión Me tocó aceptar Digamos que Más proyectos Para los que no saben Yo ya lo he dicho Varias veces Yo trabajo Realizando páginas web Y entonces Acepté muchos proyectos Para poder tener El dinero Ay Tocan pero Muere No me había dado cuenta Pensé que estaba muerto ya Entonces Me tocó aceptar Varios proyectos Para poder Digamos que Realizar esa inversión Fueron más o menos De todo lo que compré Fueron más o menos Como Unos Doscientos Doscientos cincuenta Trescientos dólares Con el envío Con los impuestos Con el dinero Que me tocó pagar Acá al momento De recibirlo Bueno En fin Fueron más o menos Trescientos dólares Que salieron obviamente De mi esfuerzo Y de mi trabajo Entonces pues obviamente Todo esto es para poder Mejorar el contenido Del canal Para poder mejorar Los streams Y realmente Espero que les guste Y que Y que se vea Pues digamos que El apoyo de ustedes Obviamente Si quieren apoyarlo Entonces Pues es Es digamos que El motivo Fuck Joder y casi No lo maté Y casi me jode Con esa puta Entonces Digamos que Por eso fue el motivo Por el que No volví a hacer streams Porque obviamente Las horas de trabajo Casi se me duplicaron Como saben Soy independiente Entonces yo no No tengo que Cumplir horarios Ni nada Pero trabajo Desde mi casa La mayoría de las veces También voy a A una oficina Y entonces Fuck Quieren follarme Entonces pues me tocó Trabajar mucho más tiempo Por lo cual El Pues obviamente Me tocó Durar más tiempo Aquí dentro Dentro de mi casa Trabajando Más tiempo en la oficina Trabajando Para poder cumplir Con todo esto Y poder realizar Esa inversión La verdad Pues ya Acabé De entregar Esos proyectos Ya estoy Digamos que Que tranquilo Con el mismo tiempo Que tenía antes Y pues obviamente Voy a continuar Con los streams Entonces Para de una vez Decirles cuando voy a empezar Otra vez con los streams Voy a empezar La próxima semana El día Lunes No mejor Hagámoslo el domingo El domingo Acostumbrado Que stream Entonces Pues ya miraremos Que voy a jugar Por lo general Los domingos juego GTA Pero puedo cambiar O voy a empezar O voy a empezar Jugando GTA Y después Intercambiar Con cualquier otro juego Entonces Pues obviamente Quiero volver Con los streams Ya hice la inversión Y pues Quiero comenzar A utilizar Todo esto Para mejorarlo La verdad Es que todo quedó genial Más adelante Se los quisiera mostrar Obviamente El micrófono Que compré El estante O el soporte Para el micrófono Se los quiero mostrar Para que vean Pues todas Las compras Que realicé Pero eso Se los dejo Para un vedito Más adelante Entonces Básicamente Era por eso Que obviamente Había dejado De hacer streams Pero no Es algo que Realmente me gusta mucho Los que me siguen En Twitch Saben que Que nos divertimos Que pasamos un buen rato Que me gusta mucho Conversar con los Escriptores O con los viewers Ah maldita sea Entonces Pasamos un buen rato Y digamos Que no es algo Que quisiera dejar Por lo general Me gusta hacer streams Con los que hayan A mi no me preocupa Si hay 100 Si hay 20 Si hay 10 Para hacer stream Yo me paso Un buen rato Con los que hayan Siempre y cuando Obviamente Les guste también Participar Porque Ah fuck Porque si no escriben Nada en la caja De comentarios O digamos que En los comentarios De Twitch A veces es muy difícil Pero bueno De todas maneras Ahí nos pasamos Un buen rato No quisiera pues De una vez Aprovecho Para decirles Que si quieren Suscribirse Al canal de Twitch Son totalmente Bienvenidos Ahí en la En la descripción Yo se los Se los Se los dejaré Y obviamente Para que Para que podamos Aprovechar Pues esta inversión Que he hecho Para el canal Y también Para los streams Ok No Fuck Maldito Si básicamente Era por eso La verdad Como les digo Me gusta mucho Hacer streams Y me gusta más que todo El hacer streams Y el que me vean jugar Porque pues saben Que no voy a Mostrar nada Impresionante Sino más que todo Conversar con la gente Que me apoya Con la gente Que le gusta Ver los videos Que yo hago Con la gente Que le gusta Como Digamos que Compartir conmigo Eso es lo que más Me gusta de todos Los streams Entonces Ya como les dije Más adelante Les estaré mostrando Todo lo que compré No voy a hacer Unboxing No soy muy partidario De los unboxing Fuck Pero Me ha matado Dos y yo cero Joder Pero bueno No voy a hacer Unboxing Porque ya Todo lo Utilicé Era como Como un niño Que acaba de Recibir los regalos De navidad No me aguanté Las ganas Y lo que hice Fue instalar todo Para poder comenzar A grabar Y mirar Que tal era La calidad De audio Y todo esto Entonces Si quiere más bien Las especificaciones De lo que compré Tal vez si Se los puedo Se los puedo mostrar Pero igual Como les digo Todo esto se los voy a mostrar En un próximo video Más adelante Oh si Come granada No detrás mío No lo vi ni siquiera Joder Estaba arriba Entonces si Esperen ese video Va Voy a mostrar Obviamente Todo eso que compré Pero bueno Ya digamos que Pasando de lado Esto de los streams Ya como les dije Los streams vuelven Volvemos a A hacer stream Desde el próximo domingo De verdad Lo lamento Con todas las personas Que Que estaban pendientes Del stream A todas las personas Que les dije Que iba a hacer stream Y no lo pude hacer Realmente Cuando Cuando No puedo Yo por lo general Les escribo en las redes sociales Obviamente para No quedarles mal Y pues por lo general Lo hice de esa manera Obviamente para Para no quedar mal Con todos ustedes Porque Realmente son la gente Que me apoya Y que le gusta Lo que yo hago Maldita sea Sigue allá Ese bastardo No se ha bajado De esa casa Bueno ahorita Nos vamos a ir a follar Bueno Entonces ahora si Vamos a enfocarnos Un poco más En el juego Ya comenté Obviamente Lo que quería decir Sobre Todo esto De los streams En serio Gracias a las personas Que estuvieron pendientes Y vamos a Buscar al bastardo Que no se ha bajado De esa casa Desde que empezó el juego Ok Ok No Pero solo ayudas Ah Joder Se trabó Subiéndola Ah Por fin Se bajó Ese bastardo Ok Fuck Ah Estaba muy herido Maldita sea Bueno ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto voy? Ni siquiera he mirado Ok 13-11 Bueno No me fue tan bien Como realmente esperaba Esperaba que me fuera Un poco mejor Pero bueno No importa Por lo menos Queda un positivo El equipo está ganando Y me van a matar Otra vez No Ah Maldita sea Muchos enemigos Joder Ok Bueno Voy a tratar de hacer De pronto Más adelante Un video Con escopeta Me llamaría mucho La atención Hacer con escopeta Pero también Lo vamos a dejar Para un próximo video Bueno 14-13 Entonces No fue la mejor La mejor partida Pero me fue Digamos Que bien Por lo menos Ganamos la partida Y apoyar el equipo Entonces Espero que les haya gustado El video En serio Que todas las personas Que están pendientes De los streams Muchas gracias En serio Por el apoyo Por estar pendientes Y como les digo Ya vamos a empezar De nuevo Con los streams Muchas gracias En serio A todos Por el apoyo Entonces Si les gustó el video No olviden dejar Su like Favoritos Comenten Que tal les parece Esto del stream De la inversión Que realicé Y por supuesto No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que Disfruten de los streams No olviden suscribirse al canal De Twitch Ahí lo voy a dejar En la descripción del video Y nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal